Esta es la primera escultura que hago y aunque no haya quedado tan bien, tengo una idea que le hará estallar la cabeza. Bueno, para ello compré estas plastilinas que me costaron menos de 3 dólares y también conseguí un rollo de alambre por ahí y robé el papel aluminio de mi madre. No es cierto, solo lo tomé prestado. Ya tengo todo, pero me falta algo, una base para cortar para no malograr la mesa. Por aquí tengo una que me hace ojitos y estos son algunos Hot Wheels que voy coleccionando. Y ahora sí, un pequeño unboxing de las plastilinas. Vienen 12 plastilinas de distintos colores, pero dándome cuenta me van a hacer falta aún más. Sacaré mi libreta de los tutoriales en un minuto y buscaré el dibujo de furia. Lo voy a tomar de referencia para hacer un pequeño esqueleto con los alambres que traje, los cuales tengo que ir doblando para formar primero esta curva que va a hacer sus piernas. Luego daré vueltas con este otro alambre para atravesarlo. Y con los alicates voy a doblar estas zonas que están por sus hombros. Al final tengo que cortarlos. Le pondré un poco de pegamento instantáneo para que no se mueva. Y no me di cuenta que se me pegaron los dedos. Con el papel aluminio voy a envolver la estructura que hice de tal manera que me ayuda a usar menos plastilina. Esto lo vi en los videos de mi amigo ArtisHD, donde envolví a sus esculturas para que la plastilina se quede más firme. Después de un buen rato comenzaré con la plastilina marrón para su pantalón. Pero mejor usaré la plastilina negra para rellenar primero. Como no tengo un rodillo, aplanaré la plastilina con mi goma e incluso con mi mano. Y la iré envolviendo. Nuevamente no me alcanza la plastilina y pondré un relleno de morado. Lo aplastaré un poquito. Con este corte voy a dividir al pantalón del resto. Y pues sí amigos, aplanaré la plastilina marrón y seguidamente procederé a hacer tiras de esta plastilina para su pantalón. Sin embargo, debo dividir sus piernas porque están juntas. Y ahora sí, puedo por fin envolver su pantalón. Y así de fácil ya está. Segundos después daré forma a sus pequeños pies o zapatos, quitando la plastilina sobrante en la parte inferior. Y procederé a envolver toda la escultura con más y más plastilina en la parte de su pecho o cabeza. En mi caso hice que se pareciera a Duolingo, pero como ahora ya tiene el volumen suficiente, aplastaré un poco la parte delantera de su frente, así como están viendo. Y esto lo hago principalmente para hacer las cejas en donde se ve que está levemente enojado. Como su cuerpo no debe quedar literalmente cuadrado, en la parte trasera voy a quitarle un poco de plastilina para darle una esquina curveada. Después de eso voy a colocar otra tira de plastilina para realzar sus cejas. Y voy a cubrir toda la superficie con plastilina roja, lo cual sería la piel de furia. Por supuesto, este paso también se puede hacer con témperas, pero hay que aprovechar la plastilina. Como las manos están todas cuadradas, haré estos dos cubitos o rectángulos largos, que iré tallando con algunas líneas hundidas para sus dedos o la forma de su pequeña mano. Al inicio no tenía idea de cómo hacer las manos, por lo que si tú estás siguiendo este video, te recomiendo que tomes tu mano y la empuñes para tener una referencia exacta de cómo sería la mano de este personaje. Por otra parte, con mucho cuidado de no aplastar su brazo, voy a introducirlo en esta parte del alambre y le colocaré un poco más de plastilina roja para unirlo a su cuerpo. El proceso que tiene la otra mano es prácticamente lo mismo, solo que he invertido. El puño va a estar del otro lado y de la misma forma lo introduciremos en el alambre. Como nuestro enojón está medio desnudo, usaré plastilina blanca para cubrir toda la superficie que sería parte de su camisa. También voy a cubrir los brazos y cortaré estos pequeños pedazos para hacer los dobleces del cuello de la camisa. Además, cortaré otros pequeños pedazos de plastilina marrón para dar detalle a la correa del pantalón. Y con todo esto, juntaré muchas plastilinas de color rojo y azul para hacer su corbata. Sinceramente, esto fue una de las partes más difíciles porque quería replicar el diseño que literalmente tiene líneas rojas y líneas azules. Una tira roja por aquí para su ceja, que poco a poco voy a ir tallando y uniendo a la cabeza. Y tengo dos pedacitos de plastilina como si fueran la mitad de un círculo. Las voy a añadir para crear la esclerótica de los ojos o, en otras palabras, la parte blanca de ellos. Miren qué perrón se ve, en serio, qué bonito. Sin embargo, me tocan hacer los ojos y yo ya lo veo difícil otra vez. Hice una especie de cilindros que van a rodear a cada color poniendo primeramente el color negro, luego el naranja y luego el negro rodeando a todo. Esto lo voy a cortar y así voy a obtener un pequeño pedacito de ellos para los ojos. Ahora, aún hay algo malo y es que me falta hacer la boca. Con esta tira blanca de plastilina daré forma a los dientes que están visibles en el dibujo de mi referencia. Y sinceramente creo que fue una mala idea añadir esta tira de plastilina negra, ya que va a arruinar toda la esencia de la escultura porque en ninguna parte hay un delineado. En serio, gente, este punto ya me estaba arrepintiendo de haber puesto y haberlo apretado sobre la plastilina porque luego para sacarlo es un poco difícil, pero no tanto. Ahora, lo único que falta sería agregar los dobleces del pantalón que los haré con plastilina marrón y también los dobleces de la manga que son con plastilina de color blanca. Como sus zapatos están de color morado, voy a corregir esto con un poco de témpera negra y listo. Pienso que el contorneado negro en la boca quedó fatal y por eso voy a quitarlo cuanto antes. Así quedó y ahora se ve mejor. Por lo tanto, yo también haré mi base rotatora improvisada que los dejaré a boquiabiertos. Bueno, bueno, traje muchos ósoros conmigo para usar el material de la punta de cada uno y comencé a presionarlos con el alicate para sacar mucha de esta pólvora negra. Primero haré un experimento sobre el papel aluminio a ver qué tan peligroso puede llegar a ser. Bien, como han visto, se ha derretido todo el papel aluminio y eso fue porque solo le puse una capa. Entonces, para poner el plan en acción, usaré muchas capas de papel aluminio para colocarlas encima de la cabeza de furia o ira o enojo o como lo conozcan ustedes. Juntaré todo este material restante y comenzaré con la función. Una vez que ya puse todo ese polvito de furia, lo siguiente que haré será prenderle fuego y grabaré todo esto en cámara lenta para que lo puedas ver. Así de épico se vio y saqué una captura donde finalmente conseguí traer a la vida a furia de intensamente. Es buenísimo. Amigos, no me quería quedar con las ganas y lo hice de nuevo, esta vez con más calidad. Deja en los comentarios qué tan bien quedó para ti la escultura y qué tan épico se vio el fuego encima de furia. Y el saludo para hoy es para mi amigo Brian Salvador que dibujó a furia con mi tutorial y le quedó precioso. Si quieres que te salude o que haga una galería de suscriptores aquí en el canal, publica tus dibujos en Instagram y etiquétame para poder verlos. Esto ha sido todo por hoy mis queridos amigos y sin nada más que decir, les deseo un lindo día y nos vemos en el próximo video. Chau chau.